Y aunque las gringas me pegaron la gripa No dejo de toser y estornudo también Y dicen que en el mar la vida es más sabrosa Y lo creo también, pues la pasé muy bien Y le pregunté que cuál era su nombre Y me contestó que sabe de mis amores Me repaso en el cuarto viendo el mundialito Me traen de comer y me animan también Y sigue esta gripa, me raspa y no se quita Y yo ya me harté, pues no puedo hablar bien Y jugamos cabecitas No, no quiero escapar No, 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 no No, 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 no Brisa Oh, oh, oh Brisa Na, 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 na Por favor Oh, oh, oh Brisa Na, 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 na Brisa Oh, oh Brisa Na, 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 na Brisa Oh, oh Brisa Oh, oh Brisa Na, na, na Brisa Oh, oh Brisa Na, 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 na Por favor Oh, oh